Tiraban monedas a su estanque. Cuando los médicos intervinieron tenía casi mil en su estómago. Ben pudo morir por las monedas que los turistas arrojaban a su hábitat. Al menos en mi país es común que las personas arrojen monedas a las piletas para pedir deseos. En las plazas se puede ver el fondo de los estanques brillando por el millonario voting que esconden en su interior. Claro que es muy distinto tirar monedas a una pileta vacía que a una en que vive una tortuga. Eso es lo que hacen los turistas de la ciudad de Sirracha, en Tailandia, cuando van a ver a la tortuga. Ben tiene 25 años y no debería soportar que un montón de personas llenen su agua de suciedad. Además, el animal no sabe que no debe comerlas. Si bien los cuidadores de Ben tenían claro que las personas arrojaban monedas a su hábitat, no estaban seguros de si ella comía esos objetos. Un día Ben comenzó a comportarse extraño y la llevaron al veterinario. Una serie de exámenes les mostró qué era lo que ocurría. Había ingerido cientos y cientos de monedas. 915 monedas, para ser exacta. Eso es lo que informa Agencia AB luego de cubrir la cirugía que logró liberar a Benk de ese peso. En su abdomen descansaban casi 5 kilos de monedas, las que habían fracturado un área de su caparazón. Afortunadamente un grupo de 5 veterinarios de la Universidad de Chulalonkorn lograron quitar la carga de Benk y sacaron una por una las monedas. Me sentí enojada porque los humanos, quieran o no, lo hicieron sin pensar y causaron daño a esta tortuga. Natarika Chansue, jefa del Centro de Investigación Animal Acuática de dicha universidad, citada por. En el estómago de Benk no solo había monedas, también había dos ganchos de pescar. Las personas deberían tener más conciencia del daño que pueden hacer a los animales con sus inofensivas tradiciones. Gracias por ver el video.